Ok, 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 yeah, wow, 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 yes Iván Herrera, el tapita y su campeón Esta es Prick 06, mami, te robaste mi corazón En solo un segundo te entregué mi mundo, te entregué mi amor Ay, escuchar tu voz, susurrar mi nombre hace que este hombre pierda el control Siento tocar el cielo Tú me haces volar, fuera del planeta, más allá del sol Eres perfecta creación Tú me haces volar, fuera del planeta y más allá del sol Prometo cuidarte, amarte y respetarte como manda Dios Compadre que diré Salúdeme al culón, a Giovanni, yo el perreo IKB Siento que la vida se pasa mejor al lado de usted Porque solo contigo yo me siento bien Pide lo que quieras, como quieras, donde quieras Baby, yo te lo daré, mujer La vida se pasa mejor al lado de usted Porque solo contigo yo me siento bien Y aunque tengo errores, yo sé que contigo no me equivoco Tú me haces volar, fuera del planeta, más allá del sol Eres perfecta creación Tú me haces volar, fuera del planeta y más allá del sol Prometo cuidarte, amarte y respetarte como manda Dios DJ Giancarlito Sarmiento DJ Pedrito, el tremendo en los efectos Este es Frick 06 Mami solo tú, tú, tienes la llave nena de mi corazón Y nadie en este mundo te ama como yo, yo Así que pide lo que quieras que yo todo, todo, todo te lo doy Mami solo tú, tú, tienes la llave nena de mi corazón Y nadie en este mundo te ama como yo, yo Así que pide lo que quieras que yo todo, todo, todo te lo doy Siento que la vida se pasa mejor al lado de usted Porque solo contigo yo me siento bien Pide lo que quieras, como quieras, donde quieras Baby, yo te lo daré, mujer Mami solo tú, tú, tienes la llave nena de mi corazón Y nadie en este mundo te ama como yo, yo Así que pide lo que quieras que yo todo, todo, todo te lo doy Mami solo tú, tú, tienes la llave nena de mi corazón Y nadie en este mundo te ama como yo, yo Así que pide lo que quieras que yo todo, todo, todo te lo doy Tú me haces volar, fuera del planeta y más allá del sol Eres perfecta creación Tú me haces volar, fuera del planeta y más allá del sol Prometo cuidarte, amarte y respetarte como manda Dios